¿Qué tal? Este es gente de Primo TV, estamos aquí por Quilca, estamos tomando acá un delicioso trago con hielo, un ron, y estamos aquí con Gabriela Utópica, la directora, editora del fanzine Poeta del Asfalto, y mi segmento de preguntas es el siguiente, Gabriela, tus poemas, lo que he podido leer en un fanzine que llevó a mis manos, que lo pirateé y que lo difundí por Villamaría del Triunfo, ustedes no sabían eso, pero yo lo pirateé y lo difundí por Villamaría del Triunfo, a mi pinga es testiga de eso, sin siquiera permiso lo fotocopiamos y lo vendimos y lo movimos, yo leí muchos poemas eróticos, me jalaron, había algunos poemas que dedicabas a tu abuela, otros poemas que le dedicabas a tus amigos con los que pintabas en las calles, pero hay un poema erótico que se titula, no sé si en mi mente me falla, 20 calzones que nos regaló, ¿cómo es? 20 calzones de amor y el fuego y la penumbra para la soñadora. Exactamente, ¿ese poema te inspiraste en la realidad o es una ficción somera? Por favor quiero que me cuentes sobre ese poema. Sobre ese poema es una inspiración pero me tiene a la cabeza de un hombre. ¿Cuál es ese hombre? Como ya... Pero ¿cuál es el nombre de ese hombre que está metido en ese poema? ¿Puede decirlo? ¿Con qué letra comienza? Claro, tengo que decirlo de todas maneras, yo lo puse en el fanzine y también dediqué otro poema más. ¿A quién le dedicaste ese poema? A Richie. Exactamente, o sea, porque hace un poco tiempo tuvimos una discusión en la parroquia ya que se me fui de boca de repente. Te pido disculpas públicamente, te lo pido en el fanzine en el 105, 104. Pero ese poema me impactó, o sea, lo estaba leyendo con Annie Peele y Annie Peele se asustó, me dijo, pero Gabriela, ¿cómo puedes agarrar esta técnica literaria? Habitación 105, 304, me parece que es realidad. ¿Fue realidad ese poema o lo soñaste? Fue un poco de ficción y a la vez también fue un poco real, claro, no pienso hablar de más, aunque en el poema también he hablado un poco. Es explícito, ¿no? Es algo... Pero si tu mamá lo lee, ¿te molestaría o normal? Si lo lee tu mamá, o tu hermano, alguna familia. Mi mamá lo ha visto. ¿Y qué ha dicho? ¿Cuál es su opinión? Me dice, ¿cómo vas a escribir esas cosas? Como que le chocó un poco, a eso es como que la gente le choca esas cosas, ¿verdad? Claro. Pero o sea, ¿tú vas a seguir escribiendo esos poemas eróticos? ¿O ya vas a dejar esos poemas eróticos? ¿O quieres continuar? Me sorprende porque cuando yo escribo poemas, escribo de acuerdo a los recuerdos, de acuerdo a las vivencias, a las experimentaciones, como cualquier escritor o como cualquier poeta. ¿Tú también crees que esos escritos van a poder? Yo recuerdo eróticos, ya demasiado pornográficos. Pero, a ver, ¿a qué opina Charles Bukowski? Charles Bukowski es un escritor alemán. Muchas personas creen que Charles Bukowski es un borracho que toma todos los días, que se droga, o que fuma, o lo ven como un sentido de sexo. Una vez le hicieron una entrevista y le dijeron que su poesía apesta a semen. Y creo que está muy mal ese error equivocado, ese pensamiento, porque Charles Bukowski es muy diferente a lo que puede contar en sus novelas. Es un hombre muy... ¿Qué libros has leído de Bukowski? ¿Qué libros has leído de Bukowski? Factotum. ¿Qué más? Y después, primero leí Factotum y después leí Mujeres. Y le recomiendas a la gente que lo lea, ¿verdad? A todos los poesías de la Falco deben leer a Bukowski, ¿verdad? Siempre, cada vez que paso por ahí con la gente... Es bueno que Richie Lacra, como es tu mentor, tu... digamos, no tu descubridor, sino... Tú llegaste en un momento y calzaste exactamente en el fanzine. ¿Tú le recomiendas a la gente que lea a Bukowski? ¿Es necesario leer a Bukowski en el 2015? Mucho, muy necesario. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Bukowski tiene una filosofía que... Filosofía de bar, ¿verdad? Una filosofía libertina, pero... No es que una filosofía de bar, Bukowski tiene su propia línea, su propia filosofía, entonces, sí, podemos leer a Bukowski, podemos... ¿Recomiendas? Cualquier libro, que agarren lo que más me gusta, Alejandro Zobaco, Mujeres, Factotum, Amores sin Pueblo y el Infierno... Sobre todo Factotum, ¿no? ¿Y tú crees que Bukowski... Díselo, ¿por qué? Factotum es un... Hijo de Satanás... ...de un hombre que trabaja... ¿Por qué? ...trabaja de todos los oficios que... Que... Cantero. Nadie quiere trabajar en ese puesto, pero Charly Bukowski ocupa los puestos más fáciles. Este, Gabriela, ¿y tú cómo sobrevives en este mundo maldito de sobrevivir? ¿Qué haces para sobrevivir? ¿Estás buscando a Chama? ¿Me cortaste? ¿Quieres vivir de la poesía o de qué? ¿Cómo haces tu futuro? ¿Cómo es en el 2016? ¿Cómo te ves, Gabriela, utópica, en el 2016? Ya que estamos en octubre, en octubre y en diciembre. ¿Cómo te ves en el 2016? Cuando era una niña me hicieron la misma pregunta. ¿Cómo me vería después de 10 o 15 años? Yo decía... De repente me voy a ver como una gran empresaria de joyería, como... como una escritora, porque básicamente nunca había dejado de escribir, pero... ¿Tienes una máquina a escribir ahora, verdad? Sí, claro. ¿Y estás escribiendo todos los días? Ahorita le falta rollo a la máquina. Ah, se acabó el rollo y le traté de escribir, pero... ¿Cuántos juegos más escribes por día? ¿Sigues escribiendo? O sea, ¿tú quieres publicar un libro? ¿Quieres ir... ¿Poesía? ¿Quieres seguir haciendo eso? O es una moda que Rizzi Laca te implantó en tu chip y ya después, mañana, te vas a olvidar y te vas a hacer otra cosa. ¿Vas a hacer...? Lo que es que decía que de repente un día puede ser escritor y a la mañana siguiente ya no, pero aún a pesar de todo yo sigo escribiendo en mis ratos. Cada vez que se me sale algo de la mente, a cada rato quiero escribir. Una palabra puede inspirarme, una palabra tuya, por ejemplo, también puede inspirarme a escribir. O cada vez que... Por ejemplo, o sea, planeando... Cada vez que Primo Bujica habla, se le cae un diente. O sea, un diente menos. Y a Bujo que le gustaban a los hombres desesperados, los hombres sin trabajo, los hombres sin dientes, los hombres... Las mujeres viles. Las perlas malditas. Exactamente. O sea, que todo eso es lo que estamos viviendo ahora. Bueno, yo, mirá, yo caúro, yo soy medio brujo también. Veo que van a seguir en este camino. Este camino no es fácil, la construcción es difícil. Yo creo que eres joven. ¿Cuántos años tienes? ¿20 años, verdad? 18. 18. ¿Eres una chica muy joven? Yo creo que... Qué bueno que nos hemos encontrado en el camino, con Lacra, con Gabriel, con David, con toda la gente. Pueden haber en mis tres problemas, pero la poesía siempre va a continuar. Y bueno, Gabriela, quiero que le des una... Ya para terminar mi segmento, unas palabras a los poetas nuevos, a los poetas que todavía no saben qué hacer. Darles unas palabras, lo que tú creas conveniente decir, a los poetas del asfalto que vendrán. A mí me emociona mucho que la gente siga publicando su poesía, sus fragmentos, su novela, sus relatos. Y yo quiero decirle a la gente nada más, que no sé si mis palabras valgan o no, no sé, pero creo que todo el mundo tiene libertad de expresión. Eso es lo que siempre aprendí desde que fui a la torta o desde que estuve en el pavimento. Todo el mundo tiene libertad de expresión y de expresarse de diferentes maneras y de diferentes formas. Y cada uno tiene un estilo, una forma diferente de escribir. Y cada uno tiene su propio pensamiento, su propia línea. De repente algunos se inspiran en algunas palabras, hay otros que, no sé, se dedican a la pintura, a través de un dibujo, a través de una canción, o a través de una guitarra, o a través de la artesanía, o a través de muchas cosas que he podido conocer, a través del corto tiempo de mi edad, que la gente se difunde así, se sustenta de esa manera, o sea, su sustentación, la retroalimentación. Las fanzines, a través de su tiempo, siempre han tenido una retroalimentación que siempre muestra la cabeza, eso también lo aprendí a través del pavimento y le digo a la gente que siga publicando o siga mandando sus... Que sigan tomando, ¿no? Que sigan emborrachándose, que sigan drogándose, pero que sigan queriendo. Mira, pueden ser alcohólicos, pueden ser homosexuales, pueden ser travestis, pueden ser machonas, pero sigan queriendo. Todo lo que les llaga del alma y puede tener falta, por eso invito a todos, como está Gabriela, ustedes también pueden ser, hagan su trabajo, expláyenlo, los fanzines están ahí, beban, toman, y ¿qué más le puede ser a la gente? Que no se droguen, ¿no? Que escriban, ¿no? ¿Qué le puede ser a la gente? ¿La droga es buena o es mala? Eso depende de cada decisión de la gente, nadie dice que es bueno, que es malo, en estos tiempos ya no hay que sorprenderse de nada, así que... Que escriban nada más, que sigan produciendo, ¿verdad? Sí, que sigan produciendo. Y que se comuniquen con Gabriela Utópica, con el primo mojito de Richilacra y le vamos a hacer un espacio. Que sigan retalimentando. Y que hagan lo que quieran. Claro, que hagan lo que quieran, cada quien tiene libertad de expresión, de hacer su vida, nadie controla a nadie, todos somos libres de decidir. Esto es lo mejor. Gabriela, yo te aburo, yo no soy Bukowski, pero lo que tenemos que hacer es seguir peleando a la contra, seguir cagando al sistema, seguir sacando nuestras vainas porque somos la contracultura. Gracias, Gabriela, por estar con nosotros y esperemos que lleguemos al número 200 contigo. Y si no, vendrán otros, otras, y seguiremos haciéndolo hasta que nos queden unos días de vida. Y hasta el próximo número, carajo. Ajá. Y nada.